estamos a sólo unos días que se aplica la nueva banlis el día 8 de diciembre así que vamos a ver cómo quedan los decks después de dicha banlis hola que tal estarán aquí con otro vídeo de yugioh duelings hoy vamos a tocar varios decks que fueron tocados por la banlis varios decks que están dentro del competitivo todavía y también recordarles que todo esto va a ser basándonos en datos datos de diferentes torneos que ya han aplicado la banlis torneos como battle face quantum dailies o incluso torneos japoneses como noragami weekly o seratún week pero bueno en el vídeo solamente cubriré algunos decks los decks que están ahorita en el competitivo los que se consideran en el competitivo text como por ejemplo señor oscuro pues todavía no se va a ver y más porque es más que nada un engine también entre ejemplos y samurais que debido a que ya pasó mucho tiempo que konami tardó demasiado en secarlo pues todavía no hace nada pero bueno igual y les hago otro vídeo para esos otros decks algo que sí les voy a sacar unos días es la tier list los mejores decks después de la banlist así que no olviden activar el botón de la campana justamente al lado del botón de suscripción para no perderse de ese videíto entonces empecemos con el deck más tocado el deck de salaman grande actualmente ya todo el mundo está usando con vinculaciones solamente lo dejo así porque pues se me hace más fácil identificarlo por el personaje pero sí habilidad vinculaciones la cual tienen un montón de personajes el deck principal van a ver que todo el mundo tiene alrededor de 9 monstruos realmente tiene una copia de este una 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 y dos copias de la mariquita ahora he visto que los japoneses usan una segunda copia del pavo real mientras que los gringos usan una segunda copia del jaguar ahí dependerá de ustedes que los que les guste más una es más bien una invocación desde el cementerio y la otra es una invocación desde la mano y ya con esta segunda copia ya sea de alguno de los dos tenemos los nueve monstruos algo que me sorprende mucho es que antes se usaba más o menos uno o dos copias de esta pero ya ahora que está limitada a dos por alguna razón ya la gente está usando a dos y también se está dejando de usar ya el sign en minado como una búsqueda el que recuerda en sign en minado te pide descartar una carta tal vez por eso ya están reduciendo el número de sign en eliminados pero bueno una carta que sí o sí están poniendo a tres no importa que ya esté limitada a tres y con eso le está quitando las cartas de limitación tres es el círculo la mejor carta de búsqueda que tienen y pues si es la carta más más importante y como siempre tienen el santuario a una copia las demás cartas ya son más bien cartas de staples la mayoría está usando techo de agujas ya que pues ya actualmente los decks te dejan varios monstruos en campo entonces techo siempre va a ser muy bueno igual tenemos tifones o otra carta muy buena es corte de karma y como carta extra a considerar está el signet quiebra ya que como a veces nos sobran los monstruos podemos sacrificar un monstruo civerso para destruir otra carta en el campo es muy buena carta que básicamente está sustituyendo al controlador de enemigos vale como extra de dos copias de lobo sí o sí dos copias del lince fogata también una copa así es que sacaron el dragón de seguridad en la selection box una copia del lingir su y dos exits rangos 4 los de preferencia ahorita son moradores del abismo para impedir movimientos efectos perdón desde el cementerio y la cucaracha para impedir ciertas invocaciones otra buena carta puede ser la araña y listo el deck sigue siendo bueno sigue siendo considerado poderoso pero ya por lo menos ya no es el tercero ya actualmente unos consideran tiro 1 todavía pero junto con otros decks o algunos incluso lo están poniendo hasta tir 3 pero sí ya al haberle quitado la carta de trampa si le afectó al deck no tanto como para sacar el meta pero bueno fue su primera banlist ahora nos vamos a el deck de los mech knights nada más quería mencionar que algunos lo usan con regalo sorpresa y otros con mecanismos medievales les voy a mostrar el de regalo sorpresa ya que es el que ha tenido mejores posiciones dentro de torneos es el que ha ganado más torneos mientras que el de caballeros aunque si haya estado posicionado bien dentro de torneos no se compara tanto como el de regalo sorpresa entonces habilidad regalo sorpresa para este deck y con eso también se vuelve un poquito más caro porque necesitas tres copias de una estructura para sacar la carta de reflector psíquico digo también se obtienen otras cartitas pero todas salen en kings resonance pues una vez que obtienes ya tienes todas las cartas y que es lo que hace simplemente invocas este sacas a este sacas esta carta la colocas y regalo sorpresa se lo pasa al oponente ya con eso tu oponente si puede activar la carta puede activar la carta que le hayas pasado el problema es que para activar dicha carta tienes que invocar un monstruo modo de asalto desde el deck sacrificando un monstruo sincronía entonces pues es imposible de hecho incluso este deck que tiene las cartas no se atreva a poner ni siquiera un monstruo modo de asalto en preparación a un mirror match pero el objetivo es quitarle pues una zona al oponente y también ya tener siempre una carta para poder poner tus invocaciones especiales de los magnites y bueno al final prácticamente el de quedó pues igual no le afectó mucho la van list ya que nada más es una sola carta que se limitó a uno para que chocara con esta cosa solamente le quitó la opresión a los decks en caso de haber tenido suerte y robar una de ellas buscar la otra y listo que ya tu oponente no pudiera ser absolutamente nada pero bueno se usan tres copias del púrpura que es el buscador el buscador más importante dos copias del azul otro buscador también tenemos el estrella amarilla junto con la luna roja que son los que destruyen monstruos o cartas de magia trampa dependiendo de cuál dentro de la misma columna el vanilla y también el eclipse el cual puede cambiar las posiciones de tus monstruos donde jugabilidad para poder negar ciertos monstruos dependiendo de la columna es muy bien por ahí y también la carta para sacar otros monstruos memoria del legado mundial y bueno las cartas de asalto que son tres de esta una de esta y una de esta las demás cartas ya son staples las que ustedes tengan las más usadas actualmente son ofensiva tifón y también libro de la luna ojo también hay salamangrets que usan libro de la luna pero lo puse en este deck porque es el de contra el que se usa como es eso pues simplemente le volteas a un monstruo mech al oponente y con eso ya la carta trampa no puede negarte los efectos y lo mejor de todo es que el mech queda en campo haciendo que aunque pudiera cambiar de posición ya sabes que ese monstruo boca abajo se va a quedar ahí entonces tú puedes invocar y hacer tus efectos en ese lugar donde volteaste al monstruo entonces es por eso que ahorita está regresando el libro de la luna muy buena serie porque puede usar en cualquier deck así que para los que creían que ya se había olvidado esta carta no vuelve a ser una buena carta vale de extra deck tenemos dos sincros porque ya ven que este güey es cantante fácilmente podemos hacer alguno de ellos activar sus efectos destruir cartas levantar cartas lo que sea y también lo mejor que puede hacer este deck son los exits rangos 8 para poder destruir cartas del oponente destruimos una carta boca arriba y luego lo evolucionamos para destruir cualquier carta así limpiar campo también de links tenemos a y no simplemente como una invocación extra por eso es que se juega el vanilla y también tenemos el mech caballero lucero del alba muy importante para hacer que tus monstruos sobre vivan ya que tu oponente tiene que atacar sí o sí en la misma columna a tus monstruos y eso lo obliga a sí o sí invocar monstruos en esa columna haciendo posibilidad de que puedas negar sus efectos y luego nos pasamos al tercer deck ojo no tengo la habilidad por eso es que no ve ninguna pero la habilidad es codificador hablador vivo una habilidad muy muy buena la cual nos pone un recodificador vivo si es que tenemos un decodificador hablador y ésta nos permite invocar desde el extra deck otro monstruo codificador hablador quitando un link 3 lo mejor de todo es que ambos efectos pueden ser usados en el mismo turno entonces el mismo turno que destierras puedes volver a invocar el monstruo desterrado le da una muy buena posibilidad de otecas y también ojo se puede activar el turno en el que activaste la habilidad creo que es lo que lo hace más poderoso tal vez es lo que le enerfe en esta habilidad después con eso es más que suficiente vale entonces debido de la habilidad tenemos varias cartas codificador hablador dentro del extra deck una copia de cada uno ya que la habilidad nos obliga a tener monstruos diferentes en el extra deck entonces por el momento tenemos cuatro tres diferentes igual que está el de agua pero se prefieren estos cuatro el fase discípulo de enlace 20 ciervo y también un mec caballero porque porque lo vamos a combinar con los magnates ya que el engine magnate es uno de los mejorcitos que actualmente igual lo mismo tres de estos dos de estos pero solamente uno de este y uno de este a diferencia del otro no tenemos el otro monstruo nivel 7 igual nada más tenemos dos copias de este en lugar de tres y la carta por supuesto la más importante negación de efectos y vale de ahí en fuera ya son los monstruos y versos dos copias de la mariquita que ya está limitada a dos este es el verdadero golpe que le hicieron a este deck indirectamente ya que antes usaban tres copias pero bueno igual tienen signo minado por supuesto prefieren usar la mariquita para eso también tenemos el dodge caper que se puede estar reviviendo secretaria de respaldo la cual se puede invocar de manera especial y también micro codificador que se puede usar para un enlace desde la man muy buena carta y además como invocaciones extras tenemos a los mate mecha simplemente para tener más cuerpos en campo y poder hacer links más grandes pero bueno como tenemos muchas invocaciones podemos usar la quiebra cruzada sacrificamos un ciberso para destruir la carta y listo las demás cartas ya son estables pero bueno esos son los decks que fueron tocados y que actualmente están dentro del competitivo díganme si quieren ver los demás decks díganme también si le harían algunas mejoras como dije esto yo lo saqué a partir de datos de torneos diferentes tipos de torneos pero bueno empezar leyendo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó también no olviden compartirlo con sus amigos para que estén preparados para el siguiente meta puede aparecerá todo nos vemos en la próxima bye bye y y y y y y y y y ¡Gracias!